Hola, buenas tardes, ya tenemos 82 personas conectadas, 83, por lo tanto vamos a dar inicio A nuestro curso, queremos en nombre del gobierno regional y de INEA agradecer a quienes se inscribieron Les quiero contar que se inscribieron más de 320 personas, sin embargo nosotros tuvimos que acotar las inscripciones Y nos quedamos con un público objetivo de alrededor de 260, todos confirmaron y idealmente ojalá todos puedan participar Este es un curso que INEA no había realizado antes, que pone a disposición de agricultores, profesionales, técnicos Una información que hemos trabajado durante muchos años desde el punto de vista de la investigación Y es el primero de dos cursos que vamos a dictar, el segundo curso es de aislamiento de microorganismos benéficos Así que de antemano los dejo invitados, de manera oportuna vamos a estar enviando el programa y las fechas Se va a dictar una vez que terminemos este curso, porque ambos están en el marco de la ejecución de un proyecto Que se denomina Colección Pública de Microorganismos Nativos del Maule, que ejecutamos en la región del Maule, Chile En el día de hoy nos va a acompañar Javiera y de aquí en el resto de las clases del curso Para ir haciendo un poco más dinámica la presentación, hoy día a mí me toca partir con la primera clase Pero en el resto de las clases vamos a estar con Javiera y presentando a los expositores Bueno, el curso como ustedes lo saben se llama Agentes Microbianos, una oportunidad para el desarrollo de sistemas agrícolas sustentables En la región del Maule y en cualquier otra parte, es solo el título para ponerlo en el marco del proyecto Y Javiera les va a dar un poco los antecedentes, ya que varios estuvieron preguntando por correo Javiera va a entregar los antecedentes del curso Javiera Gracias Lorena por la presentación A continuación le voy a indicar algunas consideraciones que se deben tomar Y la siguiente diapositiva por favor No, de las clases primero Javiera Bueno, las clases se realizarán los días miércoles a partir de las 17 horas El día anterior se enviará el link de acceso a la plataforma Zoom Este curso va a estar certificado Para eso se deben considerar unas condiciones que se las vamos a indicar más adelante Y se realizará un test o evaluaciones clase a clase Gracias Javi Bueno, lo importante es que es un curso, no es un webinar Y nosotros cuando cerramos la invitación tuvimos que explicarle a muchas personas Que no es entrar y salir, sino que como es parte de un proyecto Nosotros tenemos la obligación de certificarlo Y Javiera les va a comentar acá cuáles serían las condiciones de la certificación Sí, como les señalé anteriormente Se deben respetar cinco condiciones La primera es pertenecer a la región del Maule La segunda es presentar una asistencia al 100% de las clases La tercera es que cada participante debe tener una permanencia mínima de 40 minutos en cada clase Se debe responder el 100% de los test al final de cada clase Para esto enviaremos un link Que puede ser a través del chat de Zoom O después lo enviaremos a través de su correo electrónico Y se realizará una calificación Y esta debe superar el 60% o más en cada test También Javiera es importante considerar Ya que varios preguntaron Que el punto 1 No los excluyen para ser certificados Se pueden certificar personas que no pertenecen a la región del Maule Tienen que cumplir los requisitos del 2 al 5 obligatoriamente Y el último requisito sería que deben solicitar formalmente en la última clase El certificado Entonces nosotros tenemos 15 días Y esto lo vamos a volver a explicar en cada clase Tenemos 15 días para poder recopilar la información Cruzar los resultados de las evaluaciones con la asistencia Y una vez que tengamos todo eso Los del Maule va a su certificado Y vamos a corroborar en el caso de los que no sean del Maule Si llegó un correo solicitando el certificado Y con eso estamos entregando la certificación al presente curso Bueno, ahora vamos a revisar el programa Como ustedes lo vieron en el afiche Que me imagino que varios lo vieron Y por eso están aquí hoy día El programa tiene 5 cursos Javiera les va a explicar Bueno, el día de hoy nos corresponde la primera charla Titulada Microorganismos y su aplicación en la agricultura sustentable Que será dirigida por la doctora Lorena Barra Quien se encuentra ahí conmigo La segunda charla se realizará el miércoles 30 de junio Esta es titulada Control biológico de insectos con microorganismos Y será dirigida por el ingeniero agrónomo Daniel Ortiz La tercera charla titulada Microorganismos para el control de enfermedades Esta será dirigida por la doctora Paz Migra El miércoles 7 de julio La cuarta charla titulada Hongos nematófagos Una alternativa para el control de nematodos Será dirigida por el ingeniero agrónomo Karen Parra El día miércoles 14 de julio La quinta charla titulada Microorganismos endófitos Y sus múltiples funciones en beneficio de los cultivos La cual estará dirigida por quien les habla Y esta será el día miércoles 21 de julio Y nuestra última y sexta charla o clase Porque este es un curso Vamos a tener 6 clases Es titulada Microorganismos promotores del crecimiento vegetal La cual será dirigida por el doctor Jan Franco Castro El miércoles 28 de julio Gracias Javiera Bueno, dale Ya, gracias Bueno, lo que nos convoca el día de hoy Es la primera charla Clase, perdón, clase La cual es titulada Microorganismos y su aplicación en la agricultura sustentable La cual estará dirigida por la doctora Lorena Barra A quien le doy el pase A continuación Claro Bueno, a mí me van a ver en todas las clases Porque soy la persona que lidera el proyecto Que está de alguna forma soportando estos cursos Entonces mi idea en esta primera charla Es poder darle una visión general De lo que son los microorganismos En particular en la parte agrícola Y después se van a meter en cada una de las temáticas Que están relacionadas con el uso de los microorganismos en la agricultura Con cada uno de los especialistas a través del curso Entonces, para comenzar y a modo de introducción Les quería comentar que bueno Nosotros hoy día tenemos varios desafíos en la agricultura Y como instituto de investigación en este ámbito Estamos pendientes de ellos Y desarrollamos tecnología que nos pueden permitir abordarlo En este caso, uno de los más interesantes Importante es el aumento de la población mundial Hoy día tenemos alrededor de 7.545 millones de personas Y esperamos en el año 2050 Llegar alrededor de 10.000 millones de personas Eso significa que tenemos que aumentar Entre un 70 y un 100% La producción agrícola Y más encima de aumentar Esa producción Vamos a tener que pensar en sistemas más inocuos Porque hoy día Los consumidores están solicitando Más inocuidad en los alimentos El segundo punto importante Como desafío para nosotros Es el cambio climático Y aquí lo menciono con particular Atención porque Muchas de las revisiones que se están haciendo ahora En publicaciones científicas Hablan que los microorganismos podrían ser El sostén de la agricultura En un escenario de cambio climático Y esto porque lo vamos a ver más adelante Porque los microorganismos nos estarían permitiendo De alguna forma adaptarnos a estas condiciones de cambio climático El otro desafío es la intensificación sostenible de los sistemas productivos ¿Y por qué tenemos que intensificar? Porque estamos con este aumento de la población ¿Y por qué es sostenible? Porque se han dado cuenta que el sistema actual convencional Con el cual se está desarrollando la agricultura No se proyecta para muchos años Bueno, ahí va a ser importante el manejo del agua Y muy importante Y es algo de lo que vamos a abordar en este curso El manejo fitosanitario ¿Pero qué es un sistema sostenible? Como dice el título Un sistema sostenible se tiene que basar en tres ámbitos En el medio ambiente O sea, debemos desarrollar tecnologías Y aplicar tecnologías Que se preocupen del cuidado del medio ambiente También tenemos que desarrollar tecnologías Que sean amigables con el consumidor inocua Y que permita la sostenibilidad en el ambiente rural Y economía, ¿por qué? Porque los sistemas productivos que llevemos adelante Tienen que generar una rentabilidad Para las personas que desarrollan esos sistemas productivos Ahora, ¿qué es lo que nosotros hoy día encontramos? En la agricultura convencional Bueno, un alto uso de insecticidas Y eso está dado principalmente Porque al romper el equilibrio En el sistema productivo Lo que nosotros hacemos Es promover el desarrollo de ciertas plagas Y enfermedades El otro punto importante Es el uso de los fungicidas Es el uso de los fungicidas O digamos Vamos a ver Hay que se me Ahí sí Se me traigo el sistema Ahí sí Los fungicidas O bactericidas Cuyo objetivo es controlar algunas enfermedades Y luego tenemos el uso O abuso de los herbicidas Hemos escuchado harto Con respecto al glifosato Y si a eso le sumamos El uso de los fertilizantes Inorgánicos Estamos trabajando en un sistema Casi artificial Donde la biodiversidad Se ve seriamente amenazada Entonces No es que digamos Que el uso de estos plagicidas Y o en general Los agroquímicos Sea malo Si se usa de forma racional No hay problema El problema se produce Cuando se hace un uso indiscriminado Bueno Y el uso indiscriminado Trae problemas Y vuelvo ahí Al triángulo De la sostenibilidad O sustentabilidad El uso indiscriminado De estos plagicidas Trae problemas ambientales Como la contaminación De las aguas La contaminación del aire Y también La contaminación del suelo Y tenemos también Problemas a nivel económico Porque en varios países Ya se hacen análisis de residuos Y si hay residuos de plagicidas Muchos de esos productos Que se han obtenido Son rechazados Y no pueden llegar al mercado O son retirados del mercado Y desde el punto de vista De salud El uso de estos plagicidas Ocasiona problemas De salud A diversos grupos Con mayor o menor intensidad Entonces se propone Se propone el uso De tecnologías limpias Como los bioestimulantes En base a microorganismos Que es lo que Nos llama A este curso El día de hoy Ahora Los bioestimulantes Están en base A microorganismos Benéficos Y sus derivados Cuya función Es estimular Los procesos naturales Para conseguir Plantas más productivas Fuertes Y sanas Ahora ¿Qué son los microorganismos? Bueno Simplemente Los microorganismos Son organismos Que no se pueden ver A los humanos Y por lo tanto Necesitamos Mirarlos a través De un microscopio Hay millones De microorganismos Con diversas aplicaciones Y hay millones más Que aún no se han descubierto Para que ustedes lo sepan Un gramo de suelo Tiene alrededor De 10.000 millones De microorganismos Y se estiman Alrededor de 6.000 Especies de bacterias Y de ese gramo Nosotros podríamos Cultivar Y estudiar Con los métodos Que se han desarrollado Hasta ahora Solamente el 1% De esos microorganismos O sea Nos queda un 99% Para explorar Hoy día Con las técnicas De secuenciamiento masivo Nosotros podemos ver Grupos diversos Que están en ese suelo Sin embargo Muchos de esos grupos No se pueden cultivar Por lo tanto Solo llegamos A conocerlos Los microorganismos Son necesarios Para la vida En la tierra Para que ustedes sepan Los microorganismos Llegaron Mucho antes que nosotros A la tierra Y se asociaron Con seres humanos Plantas y animales En simbiosis Que nos han permitido Ir evolucionando Y llegar hasta el día de hoy Dentro de los microorganismos Hay dos grupos Muy importantes Que son los hongos Y las bacterias Y también están Los virus Que son considerados Más partículas Que microorganismos Por las características Particulares que tiene Y también tenemos Otro tipo De microorganismos Pero hoy día Nos vamos a concentrar En los grupos De hongos y bacterias Y dentro De los hongos Hay un grupo singular Que son Las levaduras Ahora ¿Qué debemos saber De los microorganismos? Que hay microorganismos Que son patógenos Es decir Que tienen la posibilidad De ocasionar Enfermedades En animales Plantas Y insectos Y también en personas Pero también Existen los microorganismos Benéficos Y sobre ellos Nos vamos a concentrar El día de hoy Los microorganismos Benéficos Tienen Múltiples aplicaciones Hace unos pocos días Salió un reportaje En la BBC Que hablaba De un microorganismo Muy particular Que se aisló Desde la isla De Pascua Desde Rapanui ¿Cierto? Que es esa Estreptomice Se contó una historia Muy bonita De la persona Que lo fue a aislar Que no sirvió Y que posteriormente Desarrollaron Una super molécula En base a este microorganismo Pero yo tomo Siempre este tema Porque deja Un vacío En la legislación chilena Porque Hoy en día Chile Nosotros no tenemos Ley de acceso Por lo tanto Ahí hay un claro ejemplo De un microorganismo Que se tomó En nuestro territorio Y que se sacó Y Chile Nos retribuye De ese negocio Millonario Que tiene Estas super moléculas Que se usan En la salud Bueno Otro ejemplo También conocido Es el de la penicilina Ese tiene muchos años La penicilina Es un antibiótico Que se Que deriva Desde el hongo Penicilium Que todos lo conocen Y siempre pongo Y doy el ejemplo Del limón Cuando se empieza A poner Verde Luego tenemos Los microorganismos En el ámbito De los alimentos Y ahí son conocidas Las levaduras Que medianos procesos De fermentación Del pan Del vino De la cerveza ¿Cierto? Y hay otros microorganismos Como las bacterias Que se usan De probióticos Dentro De algunos alimentos Y también Y también hay bacterias Que se usan Para producir El yogur En el medio ambiente Este es un punto Muy especial Para nosotros Porque como INEA Hemos estado Abriendo un poco El estudio De los microorganismos No solo para agricultura Productos que no son Parte del suelo Y por último Para Chile Es muy importante Los microorganismos En la minería Hoy día ya Hay procesos De biolixidación De cobre Y lo que nos hace Ser más eficientes En el proceso De extracción Primero se hace Una extracción química Y posteriormente Los relaves Se están pasando Por estos Biomicroorganismos Que producen Una biolixidación Y bueno Dentro del contexto De este curso El grupo más importante ¿Cierto? Serían los microorganismos De uso en la agricultura Ahí tenemos Los microorganismos Que nos ayudan A tolerar Los estreses abióticos Dentro de ellos Los estreses ambientales Como las altas Temperaturas Alta y baja Temperatura El pH La radiación solar Y también tenemos Que los microorganismos Nos permiten resistir ¿Cierto? El estrés abiótico Que está causado Por organismos vivos Como las plagas Y las enfermedades Entonces Con esta visión General de los microorganismos Ya sabemos Que hay microorganismos Benéficos Que tienen Múltiples aplicaciones Y esto Yo lo he presentado En otras oportunidades Y siempre lo voy a recalcar ¿Por qué? Porque muchas veces Estudiamos al microorganismo Por una función Pero el microorganismo Cumple otras funciones Que a veces No han sido descubiertas Y podrían ser Mucho más importantes Que la que nosotros Estamos estudiando Entonces Para trabajar Con los microorganismos En agricultura Nosotros debemos saber Que existe un microbioma De la planta Los microorganismos Hoy día Están tan de moda En el desarrollo De los bioproductos No sé si ustedes Se han fijado Durante los últimos años Había una proliferación De productos Como biostimulante Bioplagicía Biofertilizante En el mercado Pero es muy importante Para poder usarlos De manera eficiente Que ustedes conozcan Qué función cumplen Y en qué ambiente De la planta El microbioma De la planta Está constituido Por tres ambientes Uno Que es muy importante Que es el que está Bajo el suelo ¿Cierto? Que es la risósfera Y asociada a la risósfera El risoplano Ahí vamos a explicar La diferencia Tenemos otro Que es la endósfera Que es lo que está Dentro de la planta Y ahí Bueno, con Javiera Vamos a presentar Una clase especial De los microorganismos Endófitos Y luego tenemos Otro ambiente Que es un poco Más agresivo Para la vida microbiana Que es la filópsera Que es lo que está Sobre el suelo ¿Cierto? Y está muy Muy afectado Por las condiciones Ambientales En cada uno De estos ambientes Predominan Grupos distintos Que vuelvo a insistir Cumplen múltiples funciones Sin embargo Hay funciones Que son más importantes En cada uno De estos ambientes Por ejemplo La risósfera Es el ambiente Que está inmediatamente Pegado a las raíces Pero el risoplano Es la superficie De la raíz Entonces ahí Se hace un conjunto De estos dos Ambientes Digamos En el risoplano Y en la risósfera Tenemos diversos grupos De microorganismos Entre aquellos Que cumplen Una función especial O aquellos Que pueden vivir Como saprófitos En la endósfera Están los microorganismos Endófitos Y pueden cumplir Estas dos funciones Y muchas más Sin embargo Estas son las más importantes Desde el punto de vista Agrícola ¿Cierto? Que es la bioprotección Eso quiere decir Pueden ayudar A las plantas Desde su interior A resistir Estreses bióticos Ocasionados Por plagas Y enfermedades Y también Pueden apoyarlos En la promoción De crecimiento Por diversas vías Este tema Lo vamos a Mostrar en detalle En la clase De los microorganismos Endófitos Y bueno Nosotros vamos a ver Hongos endófitos Pero les presento Este grupo Que en el suelo Tiene una gran importancia Pero también Con la investigación Estos últimos años Tiene una Se ha descubierto Que están Muy Dentro de la planta Que tienen funciones Dentro de la planta Y son las actinobacterias Acá Nuestro colega Jan Franco Está trabajando En un En un proyecto Muy interesante De microorganismos Endófitos De frutillas Y él ha aislado Muchas actinobacterias Y por último En la filófera Vamos a encontrar Principalmente Microorganismos Bioprotectores Porque desde el punto de vista Del ciclaje De los nutrientes Acá arriba Poco se puede hacer Sin embargo Sinbor Tiene patentada Una tecnología Que se basa En el uso De una bacteria Que tiene la posibilidad De fijar Nitrógeno Del ambiente Entonces Si bien Hay una cantidad Importante De saprófitos Que están En la filófera Puede haber Un grupo importante Haciendo control Biológico Pero también En menor cantidad Aquellos que nos ayudan Con la parte Nutricional Bueno Dentro de estos tres ambientes Cierto Uno de los más importantes Desde el punto de vista De la riqueza microbiana Y de lo que podríamos lograr Con el manejo De los microorganismos Es el suelo Y en el suelo ¿Por qué? Porque está La raíz De la planta Y ahí están Estos ambientes Que están diferenciados Y están colonizados Por grupos Distintos Y esto es importante Que ustedes Lo manejen Para que Cuando compren Productos Cuando desarrollen Productos Sepan en qué ambiente Pueden trabajar Estos microorganismos Y qué función Pueden estar Desarrollando Para la planta También tenemos Una endósfera En la raíz ¿Cierto? Tenemos El rizoplano Al rizoplano Se asocian Muchas bacterias Y son las que forman Simbiosis con la raíz Y luego tenemos Cierto La rizósfera Que es este ambiente Que está Muy cerquita De la raíz En donde Pueden haber Microrganismos Que Entregan beneficio A la planta Pero pueden ser De vida libre Y también Simbióticos Y ya Fuera de la rizósfera En el suelo Nosotros encontramos Muchos microorganismos De vida libre Que si bien No están asociados A la planta Como que Se pueden decir Prestan servicios Para la planta Porque entregan Beneficios Dentro de estos Microorganismos ¿Cierto? Tenemos Microorganismos Que participan En el ciclaje De los nutrientes Y microorganismos Que hacen control Biológico ¿Qué importancia Tienen estos Microorganismos En el suelo? Bueno Hay grupos De microorganismos ¿Cierto? Que cumplen Distintas funciones Está el grupo De los solulizadores El grupo De los descomponedores El grupo De los fijadores ¿Cierto? Y el grupo De los promotores De crecimiento En el grupo De los descomponedores Toda la materia Orgánica Que está en el suelo Es mediada Por los Microorganismos Su degradación Su descomposición Está mediada Por los Microorganismos Si no hay Microorganismos En ese suelo Y hay materia Orgánica Se puede demorar Muchos años Y quizás Nunca se descomponga Y dentro De estos grupos ¿Cierto? Tenemos Grupos que van Actuando en diversos Estados de descomposición Por ejemplo Dentro de los Microorganismos Porque también Tenemos macroorganismos Pero dentro De los microorganismos Los primeros Que llegan A la degradación Son principalmente Los hongos Y luego Las bacterias Quienes A través de la Producción De metabolitos Ciertos Secundarios Estos pueden Ir Como las enzimas Estos pueden Ir degradando Diversos materiales Y También Estos Microorganismos Van formando Agregados En el suelo Así que Su importancia Va desde La degradación Y a través Del proceso De degradación Van produciendo Estos Metabolitos Que son Enzimas Que Que es lo que Hacen Por ejemplo Acá Vemos que Los macroagregados Hay hongos Principalmente Que están Ilustrados Como una Rayita acá Que están Produciendo Esas Enzimas O otros Productos Ciertos Derivados De su Metabolismo Y Estos Están Actuando Como Verdadero Cemento De partículas Pero si Miramos Más Adentro Tenemos Microagregados Cierto Y en Estos Microagregados Principalmente Participan Bacterias Que Que también Dentro De estas Partículas Están Realizando Algunos Procesos Entonces Aparte De la Descomposición Cierto En el Proceso De descomposición De la Materia Orgánica Se van Produciendo Ciertas Sustancias Que ayudan A la Arquitectura Del suelo A formar Estructura Y Hay Diversos Grupos Que trabajan En Ambientes Distintos Tenemos Los Microorganismos Fijadores Ellos Fijan Nitrógeno Y dentro De eso Solamente Bacterias Porque los Hongos Son Heterótrofos Y Están Estas Bacterias Normalmente A través De la Enzima Nitrogenasa Cierto Pueden ir Fijando Nitrógeno Del Ambiente Para Graficar Nosotros En el Ambiente Tenemos Un 78% De Nitrógeno Pero Ese Nitrógeno No Está Disponible Para La Planta Por Lo Tanto La Única Forma Que Tenemos Para Hacerlo Disponible Para La Planta Es A Través De Las Bacterias Son Capaces De Captar Este Nitrógeno Y A Través De Procesos Geoquímicos Cierto Van Dejando Ese Nitrógeno Disponible Para La Planta Y Si Volviéramos Al esquema Original Voy a Volver Aquí Ahí Si Los Microorganismos Que Fijan Nitrógenos Del Ambiente Pueden Ser De Vida Libre Yo Ya Lo Mencioné Cierto Eso Quiere Decir Que Pueden Vivir Independiente De La Planta Y Dentro De Eso Tenemos Hongos Y Bacteria Perdón Bacteria Como Clostridium Azotobacter Y Azotobacter Y Azotobacter Hoy día De los Productos Biológicos Que hay En el Mercado Muchos De Ellos Están Presentes Tienen Una Gran Eficiencia En La Fijación Del Nitrógeno Y Si Ustedes Revisan Estos Géneros Como Les Digo La Mayor De Los Productos Los Tienen Aquellos Que Se Promueven Como Biostimulantes Y Biofertilizantes Y Tenemos Los Microorganismos Que Son Simbióticos Eso Quiere Decir Que Necesitan Estar Asociados A La Planta Y La Planta Los Necesita Para Desarrollar Sus Distintos Procesos Y Dentro De Eso Está El Conocido Rhizobium El Sinorizobium Y Acetobacter Hay Muchos Géneros Pertenecientes A En Todos Grupos Pero Yo Siempre Con Un Enfoque Más Aplicado Le Doy Algunos De Los Géneros Que Están Apareciendo En Los Bioproductos El Otro Grupo Importante Son Los Solubilizadores Dentro De Los Solubilizadores Tenemos Perdón Tenemos Que Ellos Ocupan El 10% Del Total De Los Microorganismos Presentes En El Suelo Y Se Ubican La Resos ¿Qué Es Lo Que Se Solubiliza Y Aquí Me Jugó Una Mala Pasada Porque Había Un Lindo Esquema De Cómo Trabajaban Estos Solubilizadores Lo Que Hacen Es Los Microorganismos Producen Ciertas Enzimas Cierto Que Hacen Que Estos Elementos Como El Fósforo El Potasio Y Otros Macro Y Micro Elementos Quieren Disponible Para La Planta Pasen A Una Forma Orgánica De tal Forma Que La Planta Lo Puede Absorber El Ejemplo Más Conocido Es El Del Fósforo Hay Microorganismos Que Producen Enzimas Estas Enzimas Ingresan A las Partículas Del Suelo Y Una Vez Dentro De Las Partículas Del Suelo Dejan Disponible El Fósforo Forman Ciertos Elementos Cierto Y Dejan Disponible El Fósforo Para Las Plantas El Otro Grupo Y Ahí Son Los Elementos Más Importantes El Otro Grupo Son Los Promotores De Crecimiento Si Paráramos Hasta Acá Y Viéramos Los Dos Grupos Anteriores Podemos Dimensionar La Importancia Que Tienen Los Microorganismos En El Suelo Para La Planta Y Obviamente En Un Sistema Agrícola Y Aquí Ya Nos Pasamos Más Al Ámbito Que Nos Gusta De Los Microorganismos Que Los Microorganismos Podrían Promover El Crecimiento Por El Ciclaje De Los Nitro Y Que Vimos Recientemente Pero Además Ellos Tienen La Capacidad De Producir Sustancias Iguales O Muy Similares A Las Hormonas De Que Producen Las Plantas Dentro De Eso El Grupo Más Importante De Los Microorganismos Que Están En El Suelo Es El Grupo De Las Aus Muchos De Los Microorganismos Que Están En El Suelo Tienen La Capacidad De Producir Aus Y Dentro De Ella El Grupo De Las Sustancias Indólicas Ya Del Ácido Indolacético Pero También Pueden Producir Giberilina Y También Pueden Producir Citoquinina Si Ustedes Se Van A La Literatura Revisan Algunos Papers Van Descubierto Que Muchos Microorganismos Pueden Producir Varios Tipos De Estas Fitorbonas O De Estas Sustancias Y Bueno Y Para Nosotros Como Inia Muy Importante También En El Suelo Son Los Microorganismos Que Funcionan Como Biocontroladores Pero Lo Que Yo Les Voy A Mostrar Acá Es Una Doble Función Y El Efecto De Biocontrol Que Después Lo Vamos a ver en detalle en varias clases se lo voy a dejar a los colegas acá lo que voy a presentar es este doble efecto como los microorganismos por ejemplo ese es un hongo que crece cierto y al desarrollar sus gifas lo que hace es que toma secuestra se llama secuestra ese fierro más tres y lo oxida a fierro más dos y de esa forma la planta lo puede absorber Entonces ahí directamente tenemos un efecto digamos de de ciclaje de nutrientes y eventualmente promoción de crecimiento porque la planta podría disponer de fierro en una forma en que ella lo puede acceder gracias a los microorganismos pero que tiene que ver eso con el control biológico bueno esta forma es una forma indirecta de bio de control biológico porque hay microorganismos cierto como el fusarium que se alimenta de El fierro más tres digamos y en ese caso cuando ese fierro no está disponible en esa forma el fusarium se vuelve cada vez más saprófito y cada vez puede afectar menos a la planta entonces esa es una forma en que los organismos que están en el suelo y en este caso los hongos pueden apoyar a la planta a crecer y también podrían indirectamente estar actuando como biocontroladoras Bueno pero una cosa importante es cómo los microorganismos ayudan a las plantas los sistemas agrícolas ahora es muy bonito saber que cumplen muchas funciones pero es importante de que esas funciones tienen disponible para el agricultor y eso se hace con un trabajo que es de largo plazo y que nosotros le llamamos ciencia aplicada a desarrollo tecnológico y en ese caso nosotros como institución y las instituciones que desarrollan bioproductos que desarrollan bioproductos normalmente cumplen una serie de pasos para poder llegar a un producto comercial el primer paso son las colectas y las colectas en el caso de INEA ha reconstruido todo el país de norte a sur y de este a oeste e incluso e incluso varias de las islas cierto buscando muestras de suelo planta insecto agua para poder aislar microorganismos que puedan ser útil para el agricultor en primera instancia y quedan esos microorganismos aislados en colecciones para que después puedan ser utilizados y aquí quiero hacer un stop para comentarles que nosotros y por eso se le dio prioridad a la región del Maule nosotros estamos desarrollando un proyecto en donde hemos recorrido toda la región del Maule buscando microorganismos y estamos formando una colección pública de tal forma que la región la gente que hace IMAS de la región pueda acceder a estos microorganismos y pueda hacer investigación con ellos y por qué quiero hacer el stop porque nosotros estamos promoviendo a nivel latinoamericano a mí me ha tocado trabajar con grupos de Perú de República Dominicana Paraguay Argentina Brasil promoviendo eh promoviendo eh la confección de colecciones en cada región eh ¿por qué? porque está el concepto de que el microorganismo nativo es un microorganismo que podría tener mejores condiciones para ser utilizado en el desarrollo de bioinsumos de carácter local hay mitos y leyendas con respecto a los microorganismos nativos pero sí si ustedes revisan presentaciones de muchos investigadores muchos de ellos llegan a muchos de ellos llegan a la conclusión de que eh de que eh de recomendar el uso de microorganismos nativos para desarrollar bioinsumos de aplicación local entonces lo que nosotros hemos querido hacer con este proyecto es justamente dejar una colección de microorganismos que la vamos a presentar en la última clase con los tipos de de microorganismos que hay eh porque el el cincuenta por ciento de las personas que están participando en este curso son de la región del Maule ¿por qué? entonces vamos a mostrarle qué es lo que tenemos hasta ahora sobre todo a los estudiantes para que puedan eh motivarse a hacer tesis con los microorganismos entonces para continuar la el primer paso como yo les comentaba son las colectas después viene eh un paso importante que son eh el aislamiento con esas muestras de suelo que ustedes ven suelo planta insecto o agua esta es la laguna 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 del Maule nosotros tuvimos en en invierno colectando estas muestras buscando microorganismos extremófilos eso quiere decir microorganismos que pueden crecer bajo temperaturas ambiente y dentro de estos eh extremófilos son aquellos que pueden crecer eh en muy bajas temperaturas bueno después estos estas muestras eh se llevan a laboratorio aquí hay que tener condiciones especiales para poder desarrollar el hacer el hacer el aislamiento y hacer el aislamiento y aquí yo pongo un ejemplo que es muy bonito que es como nosotros aislamos en particular el grupo de los hongos entomopatógenos que es lo que hacemos tomamos larvas de galería y estas larvas de galería son desinfectadas y son puestas en los suelos que traemos de terreno después de siete días nosotros tomamos esa larva y las ponemos en estos eh frasquitos cónicos que le llamamos bajo condiciones de humedad y siete días más revisamos si que lo que está pasando dentro del frasco y muchas veces vemos micosis y sobre esas eh tejidos digamos o o miselio nosotros vamos a tomar muestra para poder hacer una purificación de esos microorganismos entonces si acá lo vemos de cerca esta es una larva de galeria algunos yo creo que las deben de conocer pero obviamente ahí no tiene el aspecto de larva sino que esta larva está totalmente parasitada por el hongo metarrisium cierto y nosotros eh bajo lupa sacamos muestra de esos hongos eh los cultivamos y después hacemos cultivos monospólicos cuando ya los tenemos aislados esos microorganismos pasan un proceso de identificación para la identificación usamos técnicas moleculares voy a volver sobre ese punto técnicas moleculares pero también las técnicas moleculares que hoy día están muy de moda tienen que ser complementadas con eh técnicas eh con claves taxonómicas con claves taxonómicas con la parte morfológica y por eso pongo acá por ejemplo esta placa que es una colonia de fitoctora la morfología nos va a permitir llegar más rápido a inferir que microorganismos que tenemos y en muchos casos cuando tenemos la identificación molecular y no tenemos claridad muchas veces la morfología es la que nos ayuda a identificar estos microorganismos el siguiente paso y no menor es probar que estos microorganismos que hemos aislado microorganismos benéficos puedan ser masificados tenerlos en las colecciones muy bonito saber que funcionan para algo muy bonito sin embargo si esos microorganismos son difíciles de masificar se caen como candidatos para el desarrollo de bioinsumos entonces hay empresas que se especializan en esto hay grupos de investigación que se especializan en esto igual nosotros como INEA trabajamos eh también en la masificación de grupos que ya conocemos como por ejemplo los hongos entomopatógenos eh tricodermas clonotax 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 que son hongos micopatógenos algunos vacilos y eh yo creo que en el corto plazo ya vamos a estar trabajando con actinobacteria normalmente dentro de los sistemas de masificación más conocidos más conocidos están las fermentaciones sólidas y las fermentaciones líquidas y si se quiere hacer de calidad normalmente se adquieren equipos que son de alto costo después de que hemos visto que estos microorganismos pueden ser masificados hacemos las evaluaciones bajo condiciones controladas cierto después pasamos a invernadero y después pasamos a condiciones de campo esto más que mostrar lo que hace línea son un paso y eh yo tengo una presentación que hace un año por lo menos que no la he mostrado que quizás en el futuro la pudiéramos hacer donde está todos los pasos que se deben seguir para llegar al desarrollo de un bioproducto y aquí están en resumen ya un producto que llega a campo y que no ha sido evaluado bajo condiciones controladas en invernadero y en condiciones de campo normalmente no deberían llegar al mercado y por último eh algo que hace muy bien las empresas que comercian comercializan los bioinsumos es la etapa de validación y aquí hay que tener claro cuál es la intención de uso cierto si la intención de uso es de crecimiento bueno las evaluaciones o las validaciones de campo que se hagan tienen que entregar resultados relacionados con la promoción de crecimiento y si es en el ámbito del biocontrol de misma de la misma forma hemos visto en Chile que muchas empresas comercializan los productos como biostimulantes y como biostimulantes estimulan a la planta entonces dejan como abierto eh la la entrada a que sean promotores de crecimiento o de biocontrol sin embargo hoy día se está eh eh gestionando una ley eh que le falta la última etapa en donde va a regular en donde va a regular los biostimulantes porque los biocontroladores ya están regulados entonces cuando el biostimulante eh ya está regulado eh ya vamos a eh registrarlo con una intención de uso que va a ser principalmente el crecimiento de las plantas y deja fuera el biocontrolador que tiene otra regulación por lo menos en Chile. ahora como les comenté en hay de de acuerdo a la normativa nosotros podemos encontrar diversos productos en cada país hay una definición de ello en Chile como todavía no está eh esa esa legislación eh yo les voy a hablar de grupos genéricos ya en los biostimulantes y los biofertilizantes podrían perdón los biocontrolantes los biostimulantes podrían caer en la categoría de biostimulantes y los biocontroladores están en una categoría particular los biostimulantes son principalmente microorganismos para disminuir los daños causados por diversos estreses ahí no hay una identificación clara del estrés sino que diversos estreses los biofertilizantes son productos naturales con o sin microorganismos van a depender del país donde estemos en hay países en donde eh el biofertilizante fertilizante eh no necesariamente debe llevar micro y macronutrientes puede llevar solamente los microorganismos y hay otros eh países en donde eh tienen que llevar eh ambos y luego tenemos los biocontroladores que son micro microorganismos para disminuir los daños ocasionados por plagas y enfermedades entonces van a eh cada país cierto tiene su denominación eh hace un poco tiempo estuve en un con con congreso de biostimulante y ahí un uno de los investigadores presentó todas las denominaciones de varios países y al final esperamos que eh latinoamérica pueda eh homologarse a lo que es la norma europea para tener solamente un criterio de nombrar estos productos en base a microorganismos los bioinoculantes los bioinoculantes deben tener altas cargas de microorganismos nosotros hablamos de que debe tener un mínimo de uno por diez elevado a siete unidades formadoras de colonia por ML o gramo del producto además eh deben ser eh usados para inocular los suelos de forma periódica y por qué eh porque su nombre lo dice son inoculantes y normalmente se ocupan en suelo en donde no hay hay una alta microbiota y para mantener esa microbiota tenemos que estar haciendo re inoculaciones hasta obtener una población que nos permita eh recibir los beneficios por los cuales nosotros eh los aplicamos al suelo algunos de estos bioinoculantes pueden incorporar metabolitos normalmente desde luz desde su desarrollo comercial por un tema de costo y de logística muchas empresas nos nos venden los productos eh base a microorganismos muy 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 concentrados muchos de ellos son estructuras de resistencia eh pero los españoles eh tienen una eh tienen una tendencia a diferenciar eh ambos eh productos los productos que salen que traen solamente los propágulos tienen una acción un poco más lenta en el campo ¿cierto? porque los microorganismos tienen que llegar a ese suelo adaptarse a las condiciones encontrar alimento y ponerse a multiplicar entonces la acción de 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 estos productos cuando están eh de estos productos cuando están eh formulados principalmente con el propágulo del 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 microorganismo es un poquito más lenta y los españoles también proponen el uso de de microorganismos juntos con sus metabolitos el único problema es que la legislación en España es muy exigente con respecto a los metabolitos porque esos metabolitos no tienen que ocasionar daño en los seres humanos en la macrofauna, etcétera. ¿Qué ventaja tendría usar microorganismos que vengan con sus metabolitos? Que muchas veces en esos metabolitos hay sustancias antifúngicas, antimicrobianas y promotoras de crecimiento. Entonces, cuando ustedes ocupan ese tipo de productos, van a obtener un efecto inmediato, que es el que está a través de los metabolitos, y posteriormente el microorganismo tiene tiempo para desarrollarse y empezar a cumplir sus funciones. La recomendación en el uso de los bioniculantes es siempre, siempre usarlo de manera inundativa, o sea, en todo el lugar donde nosotros estemos trabajando. Los beneficios, en general, hay una mayor materia orgánica, ¿cierto?, disponible para la planta, una mejor estructura de los suelos, ya veíamos cómo podían apoyar los microorganismos a la arquitectura del suelo, hay un mayor ciclaje de los nutrientes, hay una mejor condición hídrica, y podrían cumplir funciones de competir con los patógenos. Entonces, los bioniculantes son como muy genéricos, idealmente ustedes pueden ver en la etiqueta para qué está recomendado, pero como les decía al principio, estos productos que tienen altas cargas de microorganismos siempre van a ser beneficiosos para el suelo, porque quizás no cumplen la función para la cual ustedes la buscan, pero pueden cumplir otras funciones. Los biofertilizantes, aquellos que incorporan microorganismos, pueden actuar de dos formas, uno, son los microorganismos los que trabajan en el proceso de ciclaje de los nutrientes en el suelo, y hay algunos que incorporan ya micro y macronutrientes, y de esa forma podrían actuar más rápido, los micro y macronutrientes van asociados con los microorganismos, actúan de forma rápida los micro y los macronutrientes, y posteriormente los microorganismos empiezan a trabajar en el proceso de ciclaje de los nutrientes. En general, los biofertilizantes son de uso microbiano, son de uso al suelo. Ya, como les comentaba, hay una empresa española que tiene un biofertilizante con microorganismos que se puede adaptar a las condiciones de la filóctera y desde ahí fijar nitrógeno, pero son muy, muy poquitos los ejemplos, principalmente nosotros sabemos que las raíces están adaptadas para cumplir la función de alimentar a la planta, así que normalmente los biofertilizantes se aplican en el suelo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hay un concepto que se llama la gestión del microbioma, que vamos a ver casi al final, en donde todos estos elementos que yo les estoy entregando son muy importantes para tomar una decisión de uso de microorganismos y que este uso sea eficaz y eficiente en el campo, o para mi sistema productivo. Bueno, y por último, los biocontroladores, que su objetivo es control de plagas y enfermedades, muchos de ellos hacen supresión de enfermedades, ¿cierto? Producen metabolitos con propiedades antifúngicas y antimicrobianas. Y aquí, en la clase de los hongos endófitos, vamos a hablar de todos los mecanismos por los cuales los hongos pueden actuar como biocontroladores de patógenos, ¿cierto? Daniel Ortiz, en la próxima clase, les va a hablar cómo los microorganismos pueden controlar plagas y etcétera. Este va a ser un aspecto que se va a profundizar mucho en las clases. Pero acá les muestro dos de los que es muy conocido, por ejemplo, me voy a acercar acá a la placa número uno. Acá nosotros tenemos un fusarium que está creciendo a mano derecha y tenemos una boberia baciana, que es poco conocida para el control de enfermedades. Normalmente nosotros la conocemos para el control de insectos, pero aquí está lo de las múltiples funciones que pueden desempeñar estos microorganismos. Estas boberias bacianas tienen una capacidad de producir metabolitos secundarios muy altos, por lo tanto, aquí lo que se ve es un halo de inhibición, quiere decir que es boberia quien está produciendo metabolitos y en este caso es fusarium que no puede avanzar porque no tolera esos metabolitos que produce boberia. Y tenemos, ese es uno, y tenemos el otro que me voy a devolver para que lo podamos ver. Acá es tricoderma ahora a la mano derecha y tenemos fusarium a la mano izquierda. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tricoderma crece cómodamente y empieza a crecer hacia el fusarium y él compite, compite por este espacio, compite por los alimentos y lo más probable es que termine alimentándose del fusarium. Entonces aquí vemos solamente dos mecanismos de los múltiples mecanismos que pueden tener hongos y bacterias para el control de microorganismos patógenos. Algunas recomendaciones, o sea, ya sabiendo para qué sirven los microorganismos, ya sabemos que si podemos, para que puedan ser usados la agricultura, tienen que desarrollarse como producto, es más fácil que estén los productos a que un productor empiece a desarrollar sus propios microorganismos, aunque yo hago hartas capacitaciones y me ha tocado en varios grupos ver productores que ya trabajan con el concepto de sus biofábricas y hacen producción de microorganismos. Eso está súper bien siempre y cuando sean asesorados por personas que saben, porque así como aislamos microorganismos benéficos, también podemos estar aislando patógenos y muchas veces el agricultor en campo no tiene ese conocimiento. Entonces, como ya sabemos que se pueden desarrollar estos bioinsumos en base a microorganismos y que funciones pueden cumplir, ahora es importante conocer las recomendaciones de uso. ¿Cómo los podemos usar para sacar mayor provecho? Bueno, lo que nosotros hoy día aprovechamos es que hay conocimiento de los microorganismos y podríamos pasar de sistemas altamente degradados a sistemas con mayor biodiversidad, con menor grado de degradación y por lo tanto sistemas que son mucho más resilientes para soportar el crecimiento de nuestro cultivo y alcanzar esos aumentos en las producciones que nos implican los desafíos actuales. Otra cosa importante es la oferta de productos. Yo trabajo en los bioinsumos hace 11 años y hace 11 años me tocó hacer, desde el ámbito de la gestión, no como investigadora, me tocó hacer una especie de estudio para determinar cuántas empresas habían en Chile. La verdad es que en ese tiempo eran muy pocas las empresas, muy pocos los productos que se habían desarrollado. Hace una semana atrás estuve en el Congreso de Biostimulantes y me llevé una tremenda sorpresa de que están casi todas las químicas grandes desarrollando bioproductos y hay muchas empresas nacionales que están desarrollando también sus bioproductos. Entonces, hoy día el agricultor, si quisiera basar el manejo de su sistema productivo en el uso de microorganismos, hoy día tiene oferta. Hoy día puede ir a una empresa distribuidora y encontrar microorganismos. Por lo menos en Chile es así. Y es así porque al uso de los microorganismos se metieron los fruticultores y eso como que da un impulso al desarrollo de este negocio porque en Chile la fruticultura es muy importante y en la región del Maule también. Bueno, otra cosa es que a través del uso de estos microorganismos nosotros podríamos ir disminuyendo el uso de los agroquímicos y lo más importante, y esto sí que es importante, que ojalá nosotros podamos ir incorporando materia orgánica. Hoy día hay muchos asesores que están recomendando trabajar con microorganismos y meterle materia orgánica y hablan del humus, de los ácidos húmicos, perdón. Ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, ponen estos aminoácidos. Claro, esos productos, y algunos incorporan azúcares, esos productos pueden ser muy buenos para iniciar un proceso de multiplicación de los microorganismos en cuanto llegan al suelo. Pero eso no es sostenible. Los microorganismos para que puedan trabajar necesitan materia orgánica en el suelo. y materia orgánica sólida. Entonces, el uso de los microorganismos tiene que ir complementado con la incorporación de materia orgánica sólida para que puedan producir los beneficios por los cuales ustedes los adquirieron y puedan quedar en el campo para otras producciones. Bueno, la aplicación, aquí ya de todos tipos. Partíamos nosotros con la aplicación de hongos entomopatógenos hace en el 2007 al suelo. Después se hizo todo un trabajo y se logró incorporar estos hongos entomopatógenos a través de las líneas de riego, ¿cierto? Entonces, en una primera instancia, por eso está marcado, el uso de microorganismos a nivel de suelo ya está muy desarrollado y obviamente es muy pertinente porque gran parte de los microorganismos que usamos funcionan bien en ese ambiente, en el suelo. Cuando aplicamos en el suelo no necesitamos tener tantas precauciones como si aplicáramos en la filóscera, en la parte aérea. Ahí vamos a ver que hay muchos factores que pueden influenciar en la eficacia de nuestro producto. Y hoy en día también tenemos desarrollos tecnológicos en donde aplican estos microorganismos a las semillas. Es muy recomendable y lo vamos a ver también en la clase de endófito porque uno puede inocular con una pequeña cantidad de microorganismos, una gran cantidad de semillas y eso es beneficio de la planta y también llegan esos microorganismos al suelo. Entonces, y es muy económico. Y hoy en día también tenemos las aplicaciones con dron que son muy eficientes y nos permiten llegar a lugares del árbol, por ejemplo, donde el operario ni las máquinas que hay disponibles que trabajan desde el suelo, digamos, no pueden llegar. Trabajan con ultra bajo volumen y ahí mi recomendación es siempre que se hagan ensayos para determinar la mejor forma de aplicación porque no olviden que estos son organismos vivos. Y vamos a dar algunas recomendaciones. Ahí están las aplicaciones al suelo. Otras recomendaciones es que tienen que usarse de forma inundativa, yo lo dije en un momento, es decir, ojalá apliquemos a todas las partes. Plantas, suelo, estructura dentro de los invernaderos, nos pueden servir de, algunos lo llaman como refugio para los microorganismos, o sea, dejar los microorganismos en cualquier ambiente nos permitiría en algún momento resguardar esos microorganismos para que después nos puedan presentar alguna función para la planta. Nosotros hemos trabajado mucho con aspersiones foliares por el tipo de microorganismos que hemos desarrollado, que son los hongos endófitos, para cumplir una doble función. Y ahí siempre recomendamos tener precaución, ¿cierto?, de dejar muy bien mojado, porque aumentamos la eficacia del producto, siempre con las precauciones que les voy a dar un poquito más adelante. Idealmente lleguemos a campo con uno por diez elevado a cinco. Eso quiere decir, del producto que yo compro disuelto en agua, si hiciera un conteo, con uno por diez elevado a cinco es súper bueno. Pero cuando hay productos que son complementados, los microorganismos se complementan, como por ejemplo, con fertilizantes, con aminoácidos, pueden quedar en las soluciones, lo que llega al campo, con hasta uno por diez elevado a tres. Entonces hay que tener esas precauciones. Y por último, ¿cierto?, esto es muy importante y quizás en el futuro, en otra charla que podamos dar, vamos a hablar del concepto de la gestión del microbioma. ¿Por qué? Porque para poder apoyar a la planta con microorganismos, tiene que desarrollarse este enamoramiento entre la planta y el microorganismo y actuar de manera conjunta. Pero tanto la planta como los microorganismos necesitan condiciones para que puedan funcionar. La primera es que hay que tener cuidado con las condiciones ambientales, las condiciones en las cuales yo voy a aplicar los microorganismos. Es importante considerar la temperatura. Recuerden que son organismos vivos, por lo tanto, cualquier condición de alta o baja temperatura podría afectarlo. Es muy importante que cuando compren un producto o desarrollen un producto, hagan una caracterización del rango de temperatura en la cual crece. Porque ustedes podrían estar eventualmente botando plata si los microorganismos no crecen en las temperaturas que ustedes tienen a nivel de campo. Y ojo que los microorganismos pueden permanecer mucho tiempo en el campo en espera de condiciones. Eso es bueno, pero hay veces que este tiempo es demasiado y empieza a perderse esa microbiota, ya que estamos nosotros tratando de desarrollar junto a la planta. Entonces, es importante que ustedes sepan en qué rango de temperatura están funcionando los microorganismos que están desarrollando o que están comprando y aplicando. Otra cosa importante es la humedad. Cuando hacemos aplicaciones en el suelo, el suelo tiene que estar húmedo. Los microorganismos no logran sobrevivir sin agua. Entonces, si ustedes no riegan antes de una aplicación, están botando plata, ¿ya? Porque no están las condiciones de humedad necesarias para que el microorganismo se desarrolle. Y ojo, que en el ambiente es aún más complicado. Cuando hay alta temperatura, normalmente la humedad relativa, y eso estoy hablando de Chile porque en otro país podría cambiar, por eso todo esto es relativo y lo tienen que adaptar a sus condiciones. Normalmente en Chile cuando hay alta temperatura no hay humedad. Entonces, puedo tener la temperatura adecuada de crecimiento del microorganismo, pero no está la humedad adecuada para que ellos puedan crecer. Tanto los hongos como las bacterias necesitan humedad para poder germinar o multiplicarse, ¿ya? Y después crecer. Y en el invierno tenemos bajas temperaturas y altas humedades. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, como digo, los rangos de humedad y de temperatura que necesitamos para que mi producto funcione. No son productos químicos, por lo tanto, no los traten como tal. Aquí hay que tener más precaución a la hora de usarlo. Es importante el caso a caso. El hecho de que al vecino o del amigo o el colega que está en nuestro país le haya funcionado un microorganismo no garantiza que le funcione a usted. Por lo tanto, es muy importante que ustedes hagan este tipo de investigación aplicada, digamos, y vean cuáles son las condiciones que recomiendan para microorganismos, cuáles son las condiciones que yo tengo y tratar de hacer las aplicaciones, ¿cierto? De la manera donde se cumplan las condiciones para que yo pueda tener éxito. Porque al final es plata la que estamos invirtiendo. Y dejé para el final el mayor de los factores ambientales, en el caso de los hongos y también de las bacterias, que es la radiación solar. Los microorganismos pueden crecer con temperatura y humedad, pero cuando hay altas radiaciones solares, los microorganismos se ven seriamente afectados en su germinación, en su multiplicación y en su sobrevivencia. Por ejemplo, acá en Chile existe este índice de radiación UV y fíjense que a ustedes hay aplicaciones o podemos acceder a ello de manera fácil. ¿Cuál es el índice de radiación UV actual? Si nosotros estamos de moderado a extremadamente alto, yo no les recomiendo aplicar. Les recomiendo que nos movamos en el rango de bajo y un poquito moderado. Yo puedo acceder a esa información, por lo tanto podría haber. Entonces, alguien me podría decir, chuta, pero eso donde yo vivo casi nunca. Bueno, tenemos que buscar el momento, porque por ejemplo, hay muchos agricultores que hacen aplicaciones de noche. Nosotros les recomendamos aplicar en la tarde, después de las 6 de la tarde acá en Chile, dependiendo de la zona, porque bajan las temperaturas, no hay mucha radiación solar, eso estoy hablando primavera-verano, ¿cierto? Y tenemos una humedad adecuada, y podríamos tener, en el caso de los hongos, desde 12 a 16 horas, de muy buenas condiciones para que el microorganismo pueda germinar, crecer y establecerse donde nosotros lo estemos aplicando, en este caso en la filópsera. Sin embargo, si nosotros, después de ese tiempo, hay una alta radiación, tendríamos que tener cuidado. Acá los agricultores se preparan y me llaman y me dicen, señora Lorena, ¿sabe qué? Tengo 3 días nublados. Perfecto, vamos con los microorganismos. Ideal, ideal. Temperatura, alta humedad y nada de radiación o poca radiación, esas son las condiciones. Entonces, aquí no hay una receta, ¿ya? Aquí hay que ver caso a caso. Y aquí es muy importante el apoyo de los asesores. Bueno, el segundo punto importante en la gestión del microbioma es la forma de aplicación, ¿ya? Acá nosotros tenemos que considerar el tipo de agua. Yo lo menciono en la charla de los endófitos, las aguas deben estar limpias. No podemos trabajar con aguas de canal porque tienen una alta carga de microorganismos que compiten con nuestros microorganismos. Muchos de ellos son patógenos de humanos, así que cuidado con eso. Tampoco podemos trabajar con aguas que han sido cloradas y se usan en el momento. Si tenemos agua potable, podemos dejar de un día para otro que pierdan el cloro y así podríamos utilizarla. Lo otro, tienen que revisar el pH del agua. Ya a mí me ha tocado conversar con agricultores que están aplicando microorganismos que crecen en pH 3 a un pH de 8. Ahí hay que tener precaución. Hay que hacer ensayos, hay que ver si efectivamente lo podemos usar como vehículo esa agua a ese pH. No mezclar con plaguicida. Y esto es tajante para nosotros. El otro día me llama un agricultor y me dice ¿podemos aplicar los endomix mezclados con fungicía? Le digo, ¿sabe qué? Usted no entendió nada. Porque lo que estamos tratando de hacer es basar nuestro manejo en el uso de microorganismos y lo que yo les digo, tratemos de darle un ambiente para que los microorganismos puedan cumplir su función. Y en ese caso, les pido por favor que no mezclen los microorganismos con plaguicida porque todos pueden tener un efecto negativo en el crecimiento de estos microorganismos. Lo otro es no usar equipos en los cuales se hayan usado plaguicida. Porque muchos de ellos quedan ahí incorporados en el equipo y cuando yo hago mi preparado con biológico puedo estarlo afectando. Lo otro que es importante y ojalá eso se lo puedan proveer las empresas que venden o desarrollan estos productos que es la compatibilidad. Porque por un tema de costo los agricultores dicen ya lo voy a mezclar con los aminoácidos voy a mezclar con esta ausina voy a... para aprovechar la aplicación. Pero muchas veces estos productos no son compatibles con nuestros microorganismos o nuestros microorganismos no son compatibles con esos productos. Por lo tanto por ejemplo nosotros en INEA realizamos test de compatibilidad si algún agricultor quisiera y no lo puede hacer puede mandar a hacer estos test son bien económicos nos tienen que mandar el microorganismo y también el producto que quieren usar. Y eso es muy rápido en siete días nosotros podemos bueno rápido más rápido las bacterias un poquito más lento los hongos pero nosotros podríamos decir si ese producto tiene un efecto negativo en el microorganismo que quieren usar. Muchas veces hay productos que tienen un efecto positivo y eso también lo informamos pueden ser complementarios. Y lo otro que es muy dejado que no lo hacen es revisar constantemente las boquillas y hacer la calibración de equipo. Yo recomiendo al agricultor tener papeles hidrosensibles hacer pruebas nosotros necesitamos una muy buena buena aplicación de nuestros productos porque es plata y porque son microorganismos que están vivos entonces tenemos que cuidarlos. Por último dentro de la gestión del microbioma están el tipo conocer a la gente microbiano que nosotros vamos a usar ¿ya? Y bueno en el conocer hacia atrás recién en la presentación vimos un brochazo muy general de los tipos de microorganismos es distinto si es un hongo una bacteria un virus todos requieren una precauciones en sus aplicaciones en su uso y ustedes tienen que saber de cada grupo que son las precauciones que vienen asociadas a ellos. Es importante saber que estos microorganismos se pueden complementar se pueden complementar con otros productos y complementar significa que pueden ir ambos productos y que no se afecten ¿ya? como por ejemplo hay algunas sustancias que estimulan la producción o la producción de conidios en algunos hongos entonces eso también es importante que ustedes puedan saber con qué complementar estos microorganismos benéficos ¿se pueden adicionar prebióticos? Sí se pueden adicionar prebióticos los prebióticos son simplemente alimentos para los prebióticos que son los microorganismos dentro de eso yo he escuchado mucha gente que dice podemos usar melaza podemos usar azúcar podemos usar desecho bueno todo se podría usar pero siempre es importante hacer estudios previos y determinar las dosis hace un tiempo atrás yo escuché un investigador que decía y que contaba una experiencia en España que en algún momento cuando vieron que la melaza podría estimular el crecimiento de los microorganismos se pusieron como locos a aplicar melaza y lo que lograron fue un efecto adverso y contrario lo que se produjo fue un empobrecimiento de la microbiota del suelo que llegó en algún momento que eran suelos inertes suelos muertos ¿y por qué? y lo conversamos con un agricultor porque yo necesito un pequeño estímulo solamente y después el microorganismo tiene que buscar la materia orgánica que está en el suelo para poder seguir multiplicándose entonces ¿cuál es el punto? ¿qué pasa en los suelos que tienen baja materia orgánica? pasa que los microorganismos no tienen alimento y lo más probable es que tengamos que estar haciendo inoculaciones de manera frecuente por lo tanto ahí viene la recomendación que yo les di casi al inicio donde les decía es importante agregar materia orgánica sólida yo sé que es un manejo caro pero si nosotros pudiéramos ir haciendo este tipo de incorporaciones sería muy bueno para la gestión del microbioma de la planta y hay que considerar también el microbioma existente ya quiere decir los microorganismos que están ahí quizás en los suelos que tienen un manejo orgánico donde hay una cantidad importante de microorganismos quizás el efecto que yo logro con estos microorganismos que yo quiero aplicar no es tan incremental pero tiene un efecto ya ahora si no hay microorganismos nosotros podríamos tener un excelente efecto siempre y cuando tenemos materia orgánica para que esos microorganismos puedan sobrevivir ahí y eso sería quedamos abiertos a las consultas pero no haberlos aburrido con tanto microorganismo muy bien agradecemos a Lorena por su presentación y damos paso a la ronda de preguntas bueno la primera pregunta la hace Almendra y dice hola después podremos ver las grabaciones de estas clases sí solicitamos que pudieran grabar el Zoom así que vamos a mandarle el link a las personas que participaron en el curso todavía no va a quedar abierto a todo público por un tema relacionado con la fuente de financiamiento pero ustedes lo pueden compartir no hay problema y después de un tiempo lo vamos a subir al canal de YouTube de bancos de germoplasma de INEA y del controlbiologico chile.com gracias la segunda consulta la hace Constanza hola soy menor de edad ¿puedo tomar el curso igual el de aislamiento del microorganismo benéfico porque me interesa? bueno no hay problema nosotros no ponemos un límite de edad y en eso como grupo de investigación trabajamos desde si te acuerdas Javier un grupo de estudiantes de tercero básico que no llegó de kinder si no me equivoco también no hay edad para aprender de los microorganismos así que muy bien y felicito a la persona que siendo menor de edad ya está interesado en este tipo de tecnologías sustentables bueno la siguiente pregunta la hace Lisette primero que nada da sus saludos y dice mi pregunta es si al aplicar algún supresor de patógenos como tricoderma y luego inocular con micorrisas ¿hay algún tiempo que se deba esperar para hacerlo? fíjate que esa pregunta la hacen mucho en los webinars que a mí me toca participar lo escucho mucho de los otros investigadores la respuesta y la comparto plenamente es que sí hay un tiempo en el caso particular de las micorrisas nosotros necesitamos hacer la inoculación de micorrisas antes de las tricodermas necesitamos que los hongos formadores de micorrisas lleguen a la raíz o a la risósfera antes que la tricoderma porque las tricoderma son hongos que son muy competitivos y al ponerse antes que las micorrisas podrían tener un efecto antagónico ¿cuánto? y aquí hago la misma recomendación que hacen mis colegas todo depende depende de la temperatura de la humedad del tipo de microorganismos del género incluso de la cepa pero creemos que entre 10 y 15 días puede ser un tiempo adecuado cuando tenemos las condiciones de temperatura principalmente y de humedad favorable al microorganismo que estamos inoculando bien la siguiente consulta es de Manuel y dice si un microorganismo nativo es exclusivo de una zona geográfica usted recomienda desarrollar un bioinsumo que lleve a este microorganismo a otra zona geográfica donde este no está de forma nativa fíjate que sí o sea la recomendación es que ojalá se desarrolle en bioinsumo con los microorganismos nativos pero nosotros tenemos un ejemplo muy extremo tenemos un nematodo entomopatógeno aislado desde el desierto de Atacama que funciona muy bien en el sur o sea eso vuelvo a insistir va a depender del microorganismo va a depender de la cepa nosotros tenemos microorganismos que funcionan muy muy bien hongos entomopatógenos que han sido aislados de la zona centro norte y que están funcionando muy bien en la zona sur entonces se podría hacer pero vuelvo a insistir el tiempo en el cual se desarrolla un bioproducto es muy largo y dentro de ese tiempo hay que hacer pruebas y si resulta que tu microorganismo siendo nativo de Antofagasta anduvo bien en la función que tú querías desarrollar en Temuco bien se puede usar no hay problema ahora otra cosa que quiero mencionar es que normalmente el desarrollo de los de los bioinsumos se basa en géneros que son ubicuos que se llaman que están en todas partes del mundo por ejemplo Tricoderma Metarrhizum Boveria Paiselomice Clonostaki Bacillus algunas actinobacterias del género Streptomice nosotros la encontramos aquí como dicen y en la quebrada de la G en todas partes podemos tener eso ahora si son nativas la cepa que yo leo está adaptada a mis condiciones pero este grupo puede estar en cualquier parte del mundo y las empresas que desarrollan productos normalmente priorizan ese tipo de microorganismo porque saben que al estar en otra parte del mundo vamos a tener menores restricciones de ingreso si quisiéramos exportar estos productos a otra parte bueno ahora Tomás nos pregunta el hecho de hacer cero labranza podría reemplazar el uso de materia orgánica para complementar el uso de microorganismos excelente pregunta también definitivamente sí es una de las técnicas cuando hablamos de estos hoteles de microorganismos reservorios de microorganismos aldeas de microorganismos que son distintos conceptos que de repente veo pasar en las publicaciones tanto científicas como divulgativas el acero labranza desde el punto de vista de la biodiversidad de microorganismos que está en el suelo es muy buena porque de alguna forma garantiza su alimento y alimento en distintos grupos digamos ya no solamente como yo les comentaba al principio parten hongos siguen bacterias entonces ahí se desarrolla una comunidad que está trabajando en la descomposición de esa materia orgánica que está que no se está moviendo en el suelo y por lo tanto nosotros tenemos un suelo más rico desde el punto de vista microorganismo en cantidad y en diversidad gracias ahora Sandra nos pregunta ¿vale la pena usar micorrisas en siembra de semillas o debe hacerse con plantas ya crecidas? Sí con respecto a los métodos de inoculación va a depender todo del cultivo en el cual lo estemos usando en algunos es muy estratégico usarlo en la semilla ya hay algunos grupos de micorrisas que es bueno ponerlo en la semilla nosotros hacemos siempre la recomendación mientras antes mejor es como cuando entregamos probióticos a los niños si está sano bien le damos si es pequeño mejor se van desarrollando esos microorganismos asociados al cuerpo de las personas y mantenemos el sistema inmune alto entonces la inoculación en semillas nosotros siempre la recomendamos independiente del microorganismo cuando se puede hacer pero hay otros cultivos como por ejemplo los que son del más cicotrasplantes o los árboles frutales que normalmente nosotros no podríamos hacer la inoculación a la semilla y por ejemplo en el caso de los frutales se hace mucho la inoculación posterior a la plantación o en el momento de plantación se hace un drench en una solución que tiene micorrisas y después se lleva a cama perfecto Claudio dice gracias buena charla mi consulta es los fertilizantes a través de fertilización afectan a los microorganismos eventualmente si podrían afectarlo por eso es importante hacer estas pruebas dependiendo del tipo de fertilizante y como afecta los fertilizantes el pH de la solución podrían afectarlo y lo otro es que hay muchos estudios y hay respaldo científico de que los fertilizantes inorgánicos tienen un efecto negativo en el crecimiento de los microorganismos y en la biodiversidad microbiana que está en el suelo de alguna forma el uso siempre de esos mismos fertilizantes lo que hace es haciendo una selección natural de aquellos microorganismos que toleran esas condiciones y se empobrece la microbiota asociada a la planta y a ese suelo y quedan grupos muy específicos entonces se pierde la biodiversidad otra consulta que nos llega dice buenas tardes ¿cómo podemos realizar un análisis de los bioinoculantes que uno prepara para saber si la calidad de este microorganismo es buena y su efectividad que también corresponde para poder usarlo en la agricultura? mira ahí entramos a una especie de una cosa nueva que está pasando con el desarrollo de los bioestimulantes nos hemos quedado corto en términos de técnicas que puedan ser aplicadas de bajo costo para poder hacer estos análisis normalmente todo lo que era análisis de microorganismos se hace a nivel de laboratorio en el marco de alguna investigación y son muy caros pero se han ido desarrollando algunas técnicas por ejemplo nosotros en línea tenemos laboratorio de bioproceso en donde hacemos un estudio de calidad de bioinsumo vemos pureza viabilidad y conteo de UFC en el fondo saber cuántas unidades formadoras de colonia viva ¿cierto? están en un gramo o en un ml del producto que ustedes compran entonces ahí pudiéramos hacer en el caso de si alguien está produciendo un bioinsumo en su biofábrica digamos podría mandar hacer esos tipos de análisis y no son caros ¿cuál es el problema cuando hacen biopreparados biopreparados de microorganismos que traen del bosque o biopreparados en base a compost ¿cierto? o a otras mezclas de desechos orgánicos porque ahí hay una diversidad de microorganismos que la única forma en la cual pudiéramos determinarle a través de metagenómica y esas son técnicas muy caras entonces ¿qué es lo que hacemos ahí como análisis de grupos objetivos de interés? por ejemplo nosotros tenemos un servicio en donde podemos plaquear estos biopreparados y ver si crecen bacterias fijadoras de nitrógeno pero no te vamos a decir qué especies son porque ese es un servicio aparte y tiene otro otro valor podríamos hablar de grupos podríamos hablar de género pero nunca vamos a llegar a nivel de especie tenemos unos medios selectivos donde se producen halos de solubilización de fosfato entonces si hay microorganismos que pueden crecer en ese medio y que además producen estos halos solubilizadores podría ser un indicador de que tu bioinsumo o tu biopreparado tiene microorganismos que tienen esa función también lo podemos hacer para los sideróforos de fierro que fue el ejemplo que le di de control biológico indirecto también podríamos determinar si esos microorganismos que están presentes en el biopreparado tienen la capacidad de producir sideróforos de fierro y por último también en el banco de recursos genéticos microbianos de INEA también hacen un análisis para determinar si en la fermentación donde están los microorganismos o en el líquido donde quedaron existe ácido índole acético y eso obviamente se produce por el metabolismo de los microorganismos entonces todo ese tipo de ensayo o evaluaciones que son muy puntuales no son de alto costo se pueden hacer pero no hay ningún ensayo aparte o evaluación aparte de la metagenómica que te permita conocer cuáles son los tipos de microorganismos aún más la metagenómica te entrega grupos grupos de actinobacteria vasidomisete etcétera entrega especies y también quiero aclarar aquellos que no tienen mucha relación con que se está metiendo ahora el mundo microbiano que hacer la identificación de un microorganismo a nivel de especies si bien hoy día contamos con PCR aunque se cuente con PCR no es un proceso fácil entonces todas las empresas que hacen identificaciones tienen un costo no sé de 150 en Chile a 180 mil pesos cierto y en muchos casos en el caso de bacterias no te entrega la identificación a nivel de especies sino que llegan a nivel de género en el caso de hongo normalmente pueden llegar a nivel de especies gracias Mayra nos consulta ¿cómo manejan el tema de la preservación de estos microorganismos para que no pierdan sus propiedades? tenemos que separar preservación desde el punto de vista de las colecciones de cultivo y conservación de microorganismos que están en los bioinsumos y que yo tengo en el campo en el primer caso los microorganismos que ustedes compran normalmente las empresas que los que los masifican deberían tener estas cepas guardadas en colecciones de cultivo y una colección de cultivo que es lo que hace conserva en el largo plazo estos microorganismos con sus características enviables normalmente mediante dos métodos dependiendo del microorganismo que es la crioconservación a menos 20 menos 150 y menos 196 grados celsius este último caso es el nitrógeno líquido y también se puede hacer una liofilización ¿cierto? para conservar los microorganismos eso es lo que hacen las colecciones de cultivo o las empresas grandes que pueden mandar a conservar su microorganismo o tienen sus propios sistemas de conservación el otro tema que es como yo conservo en el campo en la presentación de los endófitos nosotros siempre damos algunas recomendaciones de transporte y almacenamiento normalmente bajar la temperatura del microorganismo significa que bajo su proceso metabólico y por lo tanto detengo su crecimiento entonces si alguien quisiera conservar ojalá un producto que compró ojalá en el refrigerador tenemos entre 5 y 8 grados celsius eso podría aumentar la vida del microorganismo hasta un año incluso nosotros tenemos dentro de INEA formulados que tienen más de un año y que todavía los microorganismos están vivos no en cantidad no está la misma cantidad de microorganismos vivos que el día uno pero hay una cantidad muy muy grande de 80 70 60 50% es alto todavía después de un año entonces una forma es conservarlo generalmente se recomienda en frío en el refrigerador la parte de abajo a esas temperaturas ahora si tú quisieras tener cepas aisladas y conservarla a través del tiempo con condiciones domésticas hay técnicas en donde se usa una vez que tienes el microorganismo aislado el glicerol al 10% y eso se podría poner en el refrigerador y podrías tener una cepa por harto tiempo guardado ahí eso lo vamos a ver en el segundo curso en las técnicas de aislamiento de microorganismos y ahí vamos Gianfranco nos va a dar una pequeña charla de la conservación de los microorganismos la siguiente pregunta la hace Carolina dice buenas tardes quería preguntar si se ha usado siempre fertilizante inorgánico quería preguntar si he usado siempre fertilizante inorgánicos y ahora quiero utilizar solo bioinsumos ¿qué es lo más recomendable hacer en ese caso? a ver todo es un proceso gradual y requiere estudio por ejemplo cuando tú incorporas bacterias fijadoras de nitrógeno estás trabajando sobre el parámetro del nitrógeno y hay muchos que dejas libre entonces hay que ver sobre qué vamos a trabajar si trabajamos sobre el parámetro del nitrógeno la recomendación es ir incorporando los microorganismos de forma gradual e ir sacando la fuente de nitrógeno inorgánico también de forma gradual entre 5 y un 10% anual dependiendo del programa que ustedes lleven y podríamos llegar si basamos el manejo en microorganismos fijadores de nitrógeno podríamos llegar a disminuir hasta en un 50% la fertilización nitrogenada en un sistema convencional ¿ya? en un sistema más orgánico casi no incorporan mucho fertilizante inorgánico por lo tanto ahí hay que ver con las fuentes de nitrógeno que ellos manejan pero más o menos eso se podría hacer en el caso de otros nutrientes por ejemplo en el caso del fósforo si nosotros incorporamos bacterias solubilizadoras de fósforo tenemos que ir haciendo un monitoreo de la parte aérea o sea ahí los análisis foliares es un como un cuadro de mando integral en la administración de empresas que te permite tener algunos indicadores que podría servirte para decirte estamos bien y es caso a caso caso a caso hay que ir mirando los asesores en campo tienen sus indicadores y podrían ir viendo cómo va desarrollando la planta en ese aspecto ahora hay un cost una cosa que yo siempre pido y lo vamos a ver en la clase de Endofit igual que no olviden no solamente estoy ganando nitrógeno no solamente estoy ganando fósforo hay muchas cosas más que estoy ganando entonces cuando hagan una evaluación de un producto biológico denle más chance a evaluar otras cosas cuando un agricultor me dice esto no me funcionó a mí me dan ganas agarrarme la cabeza porque las plantas están llenas de pulgones pero las plantas están bien o sea toleran más los pulgones toleran más las temperaturas pero el agricultor saca cuenta de cuántos pulgones murieron y eso es muy injusto para los productos biológicos perfecto Francisco dice muy buena charla las felicito mis consultas son es recomendable la aplicación de abono de corral estiércol como una forma de incorporar materia orgánica y si esto afecta a los microorganismos de alguna forma o sería necesario compostar o aplicar algún tratamiento previo a esta materia orgánica sí definitivamente es recomendable usar materia orgánica pero como en todo orden de cosas tiene algunas precauciones nunca se tiene que usar fresco ya el guano tiene que estar maduro y ojalá haber pasado por un proceso de compostaje eso quiere decir ojalá mezclado con paja y con otros elementos y en un periodo donde ya eso no esté con altas temperaturas sino que tenga bajas temperaturas si ustedes lo compostaron entonces es recomendable muy recomendable incorporar materia orgánica sólida en los campos aunque sea un poquito quizás yo vi un manejo que me gustó mucho de un asesor de agroecología donde él incorporaba guano en la parte en la entre hilera y muy cercano al cuello de la planta y pasando el tiempo en una estrategia donde estábamos incorporando también microorganismos endófitos veíamos una importante proliferación de raíces entonces eso es respuesta de que la planta está bien y es respuesta de que están funcionando sus socios los microorganismos entonces sí la recomendación es usar guano maduro como le dicen acá en Chile ojalá compostado lo más importante es que no lo usen fresco porque ese sí tiene un efecto negativo en los cultivos perfecto Manuel nos consulta el cobre es ampliamente usado para el control de muchas enfermedades pero por otro lado ha aumentado su cantidad en el suelo quisiera saber cómo encontrar el equilibrio sin afectar a los microorganismos del suelo pero manteniendo la sanidad del frutal bueno esa es una línea de trabajo en la que están varios fitopatólogos investigando varios asesores buscando estrategias de uso del cobre en combinación con uso de microorganismos yo te voy a hacer un resumen un poco de cuál es mi mirada con respecto a eso el cobre es un excelente producto para usar en la agricultura siempre y cuando se use de forma racional eso quiere decir si yo hago un monitoreo de plaga de enfermedades y veo en este caso enfermedades veo que un patógeno está ocasionando importantes daños y o puede ocupar puede ocupar cobre o producto en base de cobre si está recomendado para esos patógenos para disminuir las poblaciones de patógenos si yo las logro disminuir a niveles que no me causen daño económico no debería seguir usando el cobre ni por precaución porque el problema del uso irracional del cobre se produce por la precaución muchas veces aquí hay un estudio que realizó la fitopatóloga Paz Milla que va a ser uno de los cursos en donde ella veía que va a depender de la temporada que la presión en este caso de bacteria y en particular pseudomonas a través del año se daba entre agosto septiembre digamos octubre no más que eso y el agricultor desde abril estaba aplicando cobre cada 15 días o después de una helada o antes de una lluvia ahí depende de su asesor entonces ese es el problema se abusa del uso del cobre cuando nosotros usamos cobre que no lo necesitamos sino que lo estamos usando por precaución nosotros lo que estamos haciendo es matar el patógeno pero también estamos matando toda la microbiota o gran parte de la microbiota benéfica que tiene la planta entonces la teoría de un colega fitopatólogo acá en Chile es estamos matando todo y lo que estamos haciendo es disminuyendo la microbiota benéfica de la planta entonces la planta queda más propensa al desarrollo de otras enfermedades oportunistas como son los hongos de la madera y por eso nosotros vemos ahora en Chile que hay una proliferación de hongos de la madera de una manera importante en algunos cultivos como por ejemplo el manzano el cerezo el avellano ahora último el avellano y el arándano entonces mi recomendación es siempre el NIP manejo integrado de plaga que una de las componentes muy importantes es el monitoreo y la integración de herramientas de control biológico y ahí tú tienes que poder desarrollar una estrategia que te podía que se basa en la combinación como por ejemplo el monitoreo las condiciones ambientales se acuerdan en la gestión del microbioma que la condición ambiental era importante monitorearla las condiciones ambientales el uso de microorganismos el uso de plagicía químico de baja toxicidad y dejar esto en caso de emergencia rompa el vidrio para casos muy particulares yo dejaría el cobre en caso de emergencia rompa el vidrio perfecto Aileen creo que nos consultaba sobre las pruebas que se van a hacer de cada clase pasamos al misceláneos mira las pruebas que vamos a hacer va a ser un cuestionario en el formato font que va a salir desde mi correo y ojo chicos porque yo envío el correo de forma masiva y a los chicos que están participando de la universidad de Talca les rebotan entonces normalmente después se los reenvío y muchos de ustedes no anotaron bien sus correos entonces yo tuve que buscarlos en internet saber como era el punto edu.p para poder poner bien su correo porque si no no le van a llegar los mensajes así que mi recomendación es que tanto en la asistencia como en las confirmaciones de la próxima clase tengan tiempo para escribir muy bien su correo a su correo es la única forma de comunicación que tenemos entonces le vamos a mandar el cuestionario hoy día a última hora y ustedes tienen 24 horas para responder ya vuelvo a insistir no es que nosotros nos pongamos código con la certificación porque como es parte de un proyecto hay requisitos entonces van a tener son 10 preguntas van a tener 24 horas para responder son preguntas muy fáciles de selección múltiple pueden hacerlo en grupo como quieran pero las respuestas son individuales y eso va a quedar en una base de datos y al final del curso se van a sumar todas las evaluaciones y se van a seleccionar las personas que van a recibir la certificación gracias voy a seleccionar dos preguntas más ya la primera es María nos dice hola agradezco mucho la instancia ¿cómo solucionar el problema del pH del agua en determinada zona para el uso de estos microorganismos en su rango óptimo y no afectar su desarrollo? bien no es difícil hay productos que no son muy muy químicos digamos muy invasivos que permiten que son como gases que te permiten bajar o subir el pH yo me encontré con ese productor que estaba aplicando pH alto 8 y me dijo voy a comprar este producto para bajar el pH le pedí el producto hice una prueba el microorganismo no tuvo problema el pH bajó a 6 me parece y no 7 y con eso el microorganismo pudo estaba bien en el rango ahora es importante que consideren el rango no el óptimo ya normalmente yo tengo microorganismos que estamos estudiando que crecen por ejemplo los endomix de inia que los vamos a mencionar en la clase endófito y quizás para la clase del control de enfermedades el endomix de inia la tricoderma endófita de inia crece en un rango de pH de 4,5 a 8 entonces normalmente es difícil que compremos aguas que estén fuera de ese rango ya entonces lo importante es hacer el análisis de pH del agua y si son muy extremos y quedan fuera del rango donde crece el microorganismo pueden usar productos naturales o químicos para disminuir el pH siempre y cuando hagan una evaluación previa de compatibilidad perfecto y la última pregunta del primer día de clase largo la hace José y dice he visto bioinsumos como la tricoderma que se comercializa tanto en medios líquidos como sólidos afectan algo esta diferencia en la acción de la cepa que buena pregunta si separemos dos cosas uno puede desarrollar o sea desde mi punto de vista en el caso de tricoderma boberia metarricio un país que son hongos poruladores cierto y que producen conidias que son estructuras reproductivas asexuales mi recomendación es que usen el conidio como propágulo porque es una estructura de resistencia es como una semilla ya entonces la recomendación mía es que ojalá pudieran preferir los productos que dicen conidios por ml ya pero esos conidios pueden ir en formulaciones líquidas o sólidas entonces más que la formulación que te podríamos recomendar es el ingrediente activo en qué forma viene entonces si tú tienes un ingrediente activo que son conidia independiente de que venga líquido o en sólido los dos podrían ser muy buenos ya nosotros hacemos partimos cuando empezamos a investigar colongos endófitos y sus formulaciones con emulsiones inversas que son líquidas y funcionan muy bien y también trabajamos con polvos mojables que funcionan muy bien entonces el tema no es si es líquido sólido desde mi punto de vista el tema es el propágono entonces voy a la otra parte si es conidia no hay problema independiente que venga líquido y sólido cuando yo me tendría que preocupar es cuando viene en líquido y el propágono son blastospora o fragmomicela ya porque hay muchas empresas que multiplican fermentan digamos en una fermentación líquida y cuando se hacen estas fermentaciones líquidas por ejemplo en el caso oberia mitadricium se produce una conidia que crece en medios líquidos y también en el medio líquido empieza a germinar el hongo y el micelio se va fragmentando y a veces hay parte de micelio o obtenemos estas estructuras que son blastosporas que son muy similares a una levadura entonces ¿cuál es el problema con esas estructuras? que si bien son muy buenas desde el punto de vista que tienen cierto el efecto que nosotros buscamos lo pueden producir no resisten mucho las condiciones ambientales es como siempre yo le digo a mis agricultores cuando yo vendo un conidio es como poner una semilla si la semillita se me quedó un ratito al sol o se cagó el agua la semilla va a aguantar pero si yo pongo un esqueje cinco minutos al sol el esqueje va a morir y en el caso del fracomicelio las blastosporas son muy sensibles a la falta de humedad a la luz y también a la temperatura se deshidratan muy rápidamente y pierden viabilidad entonces resumiendo más que ver que si es líquido sólido tienen que mirar cuál es la estructura que viene adentro si ustedes ven que dice UFC por ML todas las empresas tienen un teléfono donde pueden llamar una página web donde pueden consultar y preguntar cuál es el propágulo que se está usando si es con idea bien les va a durar alto tiempo normalmente como estructura de resistencia independiente que vengan agua o polvo va a funcionar bien si es fracomicelio o blastospora yo tendría un poquito más de precaución perfecto aquí hay un bonus track ya y dice al término del curso quizá dependiendo de la asistencia efectiva de cada asistente ¿se otorgará algún certificado de participación? era lo que estábamos conversando sí o sea para poder tener el certificado tienes que participar en todos los cursos no faltará ni una clase tienes que haber estado por lo menos 40 minutos en la clase es lo que esa información la sacamos del Zoom nosotros hay gente que entra entra y sale pero si en suma da los 40 minutos pasa y tiene que haber contestado el 100% de evaluaciones y tener más de un 60% de alternativas correctas digamos eso entonces si va a haber certificación certifica INEA y con el oficio del gobierno regional va a estar el certificado muy bien bueno Lorena agradecemos tu participación en nuestra primera clase en este curso de los agentes mitrovianos y la participación de todos ustedes muchas gracias por asistir si muchas gracias por su asistencia estuve mirando ahí el Zoom que tuvimos sobre 150 casi participantes casi durante toda la clase que eso es muy bueno y bueno nos dejamos invitados con Javiera nos vamos a ver toda la semana los dejamos invitados a la próxima clase un tema muy interesante que es los microorganismos controladores de plaga que lo va a dictar Daniel Ortiz él tiene mucho conocimiento en este tipo de microorganismo trabajó en INEA hoy día trabaja para una empresa que entrega asesoría en temas biológicos así que no se la pierdan importante ustedes ya tienen un link de acceso lo más probable es que lo sigamos usando aquellos que no confirmaron su inscripción y que accedieron porque alguien le dio el link no están considerados para la certificación porque nosotros tenemos que cerrar y entregar esa información en los informes que tenemos que emitir así que el resto que fue responsable que puso bien su email que llegó a la hora que permaneció los 40 minutos bien si seguimos así vamos a conseguir el certificado así que súper agradecido nos estamos viendo el próximo miércoles a las 17 horas Chile para que no se lo olviden de todas maneras yo les voy a mandar un recordatorio así que muchas gracias gracias Javiera y nos estamos viendo y nos vemos y nos vemos